Música Queremos poner en valor por un lado lo que hicieron hace 30 años los responsables de ese consejo de administración, de ese grupo promotor, de socios, que apostaron por Cartagena siendo de diferentes puntos de España. Seguro que tuvieron muchas opciones para poder aterrizar en cualquier lugar del mundo y de nuestra geografía nacional, pero apostaron en ese momento por Cartagena y lo importante es que 30 años después siguen apostando por nuestro municipio, por nuestra ciudad para generar empleo, generar riqueza y seguir produciendo desde este polígono industrial. Cuando se visita la nueva instalación uno observa que es una inversión en materia de innovación, de tecnología, de sostenibilidad, de generación de riqueza, de ahorrar costes, ahora que estamos sufriendo también las consecuencias del encarecimiento de los suministros, de la energía, pues todas esas actuaciones son necesarias por un lado por el compromiso que tiene la empresa, el compromiso social que tiene la empresa con el medio ambiente, pero por otro lado también es una necesidad la de ir ahorrando e ir profesionalizando todo el sistema de producción. El presidente y el director general, el responsable, el gerente, han dado algunos de los datos, una empresa que ha invertido ahora en esta ampliación y que quiere invertir en los próximos años 4 millones y medio de euros para automatizar todos los procesos, que está dando empleo solo en Cartagena a 100 personas, que a raíz de la producción que se lleva a cabo aquí, 150 toneladas diarias de pintura se distribuyen 200 puntos a nivel nacional, está entre las 10 empresas más importantes de España y todo eso se hace aquí, en nuestro municipio, en un momento clave, después de la pandemia, después de las diferentes crisis que hemos sufrido, el generar riqueza, el generar empleo, el apostar por seguir creciendo en nuestro municipio, eso es merecedor de nuestro reconocimiento. Yo lo que he querido trasladarlo hoy es el orgullo que también sentimos todos los cartageneros, porque los empresarios valientes, comprometidos y que tienen muchas opciones y pueden elegir en diferentes puntos de España, sigan apostando porque creen en Cartagena. Creyeron en su momento, hace 30 años, y siguen creyendo ahora en Cartagena. Eso es motivo de agradecimiento y de ponernos a su disposición una vez más. Y de saludar a todos los trabajadores, muchos de ellos de Cartagena, del municipio, que sin duda tienen una oportunidad gracias a esa inversión. La inversión consiste en un proceso de automotización de los poderes productivos de las áreas de disolvente. La tecnología de última generación está en hacer sistemas presurizados, trabajar bajo presión de nitrógeno y hacer semielaborados que rebajen los costes, sobre todo, entre otras cosas, de residuos, por ejemplo. Y uno de los proyectos está realmente en rebajar. Por supuesto, en automatizar los procesos y en poder, con los mismos recursos que teníamos antes, es aplicar una reducción, por ejemplo, en los tiempos de producción. Se automatizan todos los procesos y se minimizan los riesgos. Y además con un sistema también que permite hacer ampliaciones lógicas y un poco hacia lo que es la industria 4.0, que es un sistema de economía circular. Yo produzco, cojo riesgos, recupero residuos y vuelvo a reutilizarlo. También hemos hecho una inversión en el sistema fotovoltaico. Hemos puesto 905 placas fotovoltaicas para generar 400 kilovatios. Estamos encantados de la fábrica nueva. Creo que somos segunda generación. Ya mucha gente estamos aquí, que estamos apostando por Tecrón, apostamos por Cartagena y queremos seguir apostando en esta fábrica, deseando seguir en Cartagena, que automatizar la otra parte de la fábrica, la parte de agua, que la queremos invertir unos 108 millones de euros. Y si Dios quiere, en 3 o 4 años queremos hacer la inversión, porque apostamos por Cartagena, aportamos por la fábrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!